Esta mañana me levanté con la ingrata noticia de que me había cortado el gas y me pusieron el cepo. Me pusieron el cepo cuando yo tengo mi factura totalmente pagada, que mandé captura de pantalla, todo, que no tengo deudas, no tengo cero deudas. Sí, o sea, tenía dos facturas atrasadas, pero pagué una la semana pasada y pagué otra ayer, ayer pagué otra. Y hoy se pagó la que no había vencido todavía, que vence el 17 de 7, o sea, dentro de cuatro días. Ariel, ¿y qué explicación le dieron? Camusi, ¿le dio alguna respuesta? Me dio una respuesta muy a la nada. O sea, me dio una respuesta como, o sea, el corte ya estaba hecho y que yo debía una factura de 1.200 pesos que le había pagado no sé cuándo. Que me había atrasado dos meses pagada. Pero la factura esa la pagué hace cuánto? O sea, la pagué hace un mes atrás. Fue un error de ellos. Fue un error de ellos, pero cuando yo le pregunté, ¿pero me reconectan el gas ahora? Y tenemos que esperar que salga la gente. Yo tengo un adulto mayor a mi casa que no lo puedo tener, o sea, sin gas. Gracias. 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 Gracias.